¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión les traigo una excelente página que lleva tiempo pagando, así que les recomiendo que aprovechen y les saquen el máximo de jugo, como se dice. ¿Qué hay que hacer en esta página? Fácil. ¿Por qué fácil? Porque hay que hacer nada más las acciones que normalmente hacemos en el día. Miren, acá podemos ver el símbolo de TikTok, Instagram, Facebook y demás. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer cosas sencillas. Por ejemplo, seguir la cuenta de TikTok, seguir una página en Facebook, en Twitter, en Instagram. Así de sencillo. Y por esas acciones que hacemos, nos estarían dando dinero. Nos estarían dando a cambio dólares que vamos a retirar sin ningún tipo de problema. Pero, ahora les digo cuánto sería el monto de retiro, el monto mínimo. El monto mínimo de retiro serían de 7 dolaritos. Nada más y nada menos que 7 dólares. No es una cifra muy alta, así que... Si ya sabes todo esto, te invito a que te quedes hasta el final para no perderte de nada. Bueno, lo primero, hay que registrarnos. Entonces nos registramos aquí con nuestro Gmail. Nos registramos. Bueno. Esta sería mi cuenta. A ustedes, lo más posible es que les salga en blanco. Les parezca así el panel. Así. Pero, si se van acá abajo a la izquierda, están a tuerquita y pueden poner modo oscuro. Como a ustedes les parezca mejor. A mí me gusta más esto, el modo oscuro, así que voy a usar esto. Ahora les muestro los métodos de retiro. Tenemos tres. Pero, el que yo les recomiendo sería por Payer. Cuenta Payer. Si es por ahí y no tienes una cuenta de Payer, yo te dejo en la descripción para que te registres sin ningún tipo de problema. Y si es por ahí y solamente tienes Paypal y nunca usas de Payer, pues Payer es súper sencillo de usar. Es lo mismo que Paypal. Puedes retirar sin ningún tipo de problema tu dinero. Bueno, esto no importa ahora. Ahora les muestro cómo retirar. No. Cómo retirar no. Cómo usar la plataforma. Primeramente, nos vamos acá donde dice Gana dinero, categoría de tareas. Acá van a ver la cantidad de tareas disponibles. Tenemos Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, YouTube y mucho más. Bueno, acá por ejemplo, tenemos esta categoría de Instagram Foyoware. Que sería seguir cuentas en Instagram. Tenemos acá al lado, vemos que dice tareas disponibles. Tenemos 15 cuentas para seguir. Quiere decir que por cada cuenta que seguimos, nos estarían pagando. Luego, nos dice ejecución automática, tenemos habilitado. Y ejecución manual, tenemos desactivado. Y quiere decir que todo lo que sea automático, se puede hacer sin que vos hagas nada. Pero lo que te pide manual, tiene que ser uno a uno. Ahora te muestro cuáles serían las tareas automáticas. Por ejemplo, dar like en Instagram, se puede automatizar. Comentar en Instagram, se puede automatizar. Seguir en Twitter, también lo mismo, se puede automatizar. Comentar publicación en Twitter, también se puede automatizar. Lo que no, no se puede automatizar. Sería hacer manualmente. Es, por ejemplo, esto. Intercambio de tráfico. ¿Qué sería esto? Sería entrar en una página y permanecer cierto tiempo, cierto segundo. Así que, ahora le muestro cómo hacer. Nos vamos acá donde dice realizar tareas. Y tenemos una gran variedad. Y elegimos el que nos guste. Por ejemplo, este que hay que hacer manual, que sería intercambio de tráfico. Le voy a mostrar cómo hacer. Primeramente, leemos lo que nos dice. Y los pasos a seguir serían. Haz clic en el botón ver página web que está acá. Debes de permanecer 30 segundos o más. Presta atención. No cierres manualmente la página abierta hasta que hayan transcurrido 30 segundos. De otra manera, la recompensa no tendrá efecto. Así que, hay que atender eso. A tener en cuenta. Voy a visitar la página y acá nos dice el monto. A ver, creo que todos son el mismo monto. Vamos a visitar la página. Y permanecer por 30 segundos. Permanecemos. Nada más hay que permanecer. No hay que hacer ningún tipo de acción. Solamente estar en la página. Y acá, al lado, tenemos la pestaña de la página. Y nos dice el segundo. Así que, esperamos. Esperamos, esperamos, esperamos. Ahora, ya pasaron los 30 segundos. Ahora, esperamos que se nos cargue esto. Y nos dice que se puede tardar hasta un tiempo de 15 segundos. Así que, esperamos un ratito más. Esperamos. Cerramos esto. Y ahí recién. Se va a validar. Como pueden ver, la acción era esta. Esperar los 30 segundos. Y una vez pasen los 30 segundos, debemos de cerrar la pestaña. Y ahí, sí, ya se nos acredita la ganancia. Ahora le muestro con otra página. Por ahí se me entendieron bien. Para que no se les quede ninguna duda. Esperamos de vuelta 30 segunditos. A ver, 12 segundos. Falta poco. Bueno, una vez pasen los 30 segundos. Y se nos queda acá, así. Encargando, debemos de cerrar esta página. Y ahí, sí, se nos va a acreditar. Bueno. Ahora, ya sabemos, ya, cómo hacer el tema de intercambio de tráfico. Ahora, le voy a comentar. O mejor dicho, le voy a mostrar. Cómo hacer esta tarea de seguidores en Twitter. Que sería, seguir páginas en Twitter. Paso a seguir. Sería apretar este botón de seguir refil. Y, ¿qué más? Bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Esperamos. Seguimos la página. No, hijo. Ah, tenemos que esperar 30 segundos. Y ahí está. Nada más es seguir a la página de Twitter. Súper sencillo. Y ya se nos creditó correctamente. Es súper sencillo. Ahora, lo. Otra tarea. Sería, like en Twitter. Seguir. No. Dar like a tu Twitter. Miren. Es sencillo. Haz clic en el botón like. Ahora, le mostro cómo es. Es todo automático prácticamente. Nada más hay que hacer. Clic en el botón. Vamos a darle like. Y esperamos. Que se nos acredite aquí. Esperamos, esperamos. Entre 15 a 20 segundos. Como les dije. Básicamente es súper sencillo. Casi todo está automatizado. Y ya se nos creditó. A ver quién más le puedo mostrar. También hay. Esto de YouTube. Vamos a ver este. Dar like en YouTube. Cómo sería. Tenemos este canal. Y dice. Dejar la ventana abierta. Bueno. Vamos a ver. ¿Has sentido que te pones excusas? Debemos esperar entre 25. No. 20 segundos aproximadamente. Y ver este video. Que no sé en qué llama está. Y dar like. Y luego ir acá. Y esperar. A que si no acredite. Así que esperamos. Esperamos. Que le di like. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Bueno. Cerramos esta página. Y esperamos. Como pueden ver. Ya se nos creditó. Y nada más. Había. Una tarea. En YouTube. Pero después. Podemos ver. Que sobran tareas. En las demás redes sociales. Como Twitter. Instagram. TikTok. Hay una gran variedad. Y esto ya depende. De cada uno. El que le guste. ¿Qué más va a hacer? Va y hace. Ya le mostré. Como hacer esta tarea. Ahora. Como automatizar. Sería. Ir acá donde dice. Extensión para navegador. Y vamos a instalar. Esta extensión. Vamos a. Instalar. Añadir a Chrome. Añadir extensión. Ahí está. Automáticamente. Se nos enlaza. A nuestra cuenta. La extensión. Y acá nos sale nuestro saldo. Nuestro correo. Y demás. Miren. Acá me dice. Que no tengo iniciada. Mi sesión en Instagram. Entonces. Ustedes. Lo que van a hacer es. Ponerse Instagram. Y registrarse. Una vez hecho eso. Ya van a poder hacer. Estos. Estas tareas. Automáticamente. Yo lo que puedo hacer ahora. Automático. Sería. Estas tareas de Twitter. Como seguir en Twitter. Dar like y demás. Así que vamos a probar. Ahí. Y. Una vez activado esto. Automático. Va a ir. Haciendo. Nada más. Hay que tener activo. El navegador. Y ya se va a ir. Haciendo todas las tareas. A ver. Qué más. Ya le mostré todo. Ya le mostré. Cómo hacer las tareas. Los tipos de tareas que hay. Y cómo retirar. Cómo retirar. Sería. Acá donde dice. Retirar fondos. Y nos dice. Que el monto mínimo. De retiro. Sería de 7 dólares. Una vez tú llegas. A los 7 dólares. Podrás retirar. Sin ningún tipo de problema. A ver. Y este nivel. Miren. Estos niveles. También siguen para algo. Por ejemplo. Mientras más nivel alto sea. Más ganancia estaría recibiendo. Miren. Acá le mostro. Y también. El monto de retiro. Se va a ir bajando. Por ejemplo. Una vez tú llegas a nivel 5. Estaría ganando. Un 2% más. Más rápido. Y. El monto de retiro. Se va a reducir. A 6 dólares. Y así. Sucesivamente. Mientras. Más niveles. Obtenga. Mayor será. Tu ganancia. Y más rápido. Podrás retirar. Ya que el monto. De retiro. Se va a bajar. Comienza con 7. Y luego. Va a ir bajando. A 5. 4. Y eso depende de ti. Y ya con esto. Creo que cerraría. Todo el video. Ya le mostré. Todo. Si de por ahí. Tienes una duda. No dudes en comentar. Y yo te respondo. Sin ningún tipo de problema. Así que. Nos vemos.